Hola chicas, ¿cómo están? Y si son chicos, pues, hola también. Bueno, habíamos quedado en algo, ¿oyeron? Era lo siguiente, les voy a recordar. Para los más atentos, recordarán que les dije en el capítulo pasado. Es lo siguiente, dije que este capítulo se llamará DLC. Preguntarán que qué es. Es como una extensión. Entonces, bueno, ni yo tengo idea del significado DLC. DLC. No me demoro nada buscando. Dice, contenido descargable. ¿Qué contenido está? Nada que ver. Pero bueno, lo quise denominar así porque digamos que es una especie de extensión. Algo muy importante de prioridad. Recuerden que la hermana le preguntó a Candy algo muy importante. Y ahora sí, los dejo con el corto capítulo, pero muy importante. Candy. Terry es por lo visto, aparte de elegante y buen mozo, un muchacho educado, listo e independiente. Sabemos que si lo has elegido debe ser porque has realizado méritos para ganar tu corazón. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarte por Anthony. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está él? ¿Por qué no regresó contigo? Candy entendía el porqué de las preguntas que le hacían. Anthony hasta hacía poco había sido para ella el gran amor de su vida. Pero en ese momento la misma rueda de la vida se estaba encargando de transformarlo solo en un recuerdo. Y ella, mientras tanto, no solo volvía sin él, sino que ahora tenía otro novio. Entendía que debía parecer una desvergonzada ante las miradas de sus madres de crianza. Y un muy mal ejemplo para los niños. Aquello le hizo sentir mal. Es una larga historia. Admitió en tristecida, sin poder sostener la mirada en alto, a sabiendas de que ella, y nadie más que ella, tenía toda la culpabilidad de lo ocurrido. Pero, Anthony y yo, ya no estamos juntos. Pero él está bien. Vive con su padre. Les contó a sus madres. Guardaron silencio durante algunos segundos, comprendiendo que algo grave debía haber sucedido para que esa otrora parejita se separara. No obstante, inteligentemente se observaron sus opiniones para otro momento. Ellas se reservaron las opiniones. Esperamos que tenga una vida feliz. Es un gran muchacho. Opinó la hermana María con sinceridad. Lo sé, susurró Candy para sus adentros. Sintiéndose melancólica, sabía que no iba a hacerle fácil olvidarlo. Si quieres podemos conversar de ello después. Tenemos todo el tiempo del mundo para escucharte, y cualquier duda o problema que tengas, sabes que estamos aquí, y que puedes confiárnoslo a nosotras. Somos tus maestras y siempre te apoyaremos, agregó la hermana. De acuerdo. Dijo Candy con lágrimas en los ojos. Les sonrió agradeciéndoles por todo su respaldo y comprensión y salió. Sabía que ellas intuían que las cosas con Anthony habían terminado mal, pero aún así no la condenaban y estaban dispuestas a escucharla. Tenerla será un regalo del cielo. Al cerrar la puerta tras ella, aliviada de haber podido superar ya la presentación de su nuevo amor ante sus madres, se encontró de cara a una escena que la sorprendió. Y entonces me saltaba la hora de música para irme a una parte alejada del jardín a dormir. En pleno pasillo se encontraba a Ter rodeado de un grupo de niños del hogar, agachado platicando animadamente con ellos por lo que todos le atendían contentos. Se percató que no podía dejar de observarlo ya que se le veía feliz. Era hermoso verlo sonreír. No obstante, decidió fingir enojo para molestarlo. Terry, le estás dando mal ejemplo a los niños. Le estás dando mal ejemplo a mis niños. Le reclamó poniendo los brazos en las jarras. Los brazos en jarras. Los niños, que hasta entonces no lo habían notado por estar alrededor del rebelde inglés, al verla gritaron de alegría y sorpresa al tiempo que corrían a abrazarla. Candy, señorita Candy, jefe, que gusta verla jefe. Mis pequeños, yo también los extrañé y mucho. Respondió Candy emocionada volviéndoles. Devolviéndoles el abrazo a todos y cada uno. En tanto le veía a Terry contemplarla con ternura desde lejos, infundiéndole una cálida sensación que, en el alma de sentirse amada porque no estaba sola, lo tenía él. ¿Qué? Se me dan bien los instrumentos musicales y lo sabes. Respondió Terry, encogiéndose de hombro de forma coqueta. Haciéndole sonrojar de nuevo, porque aquello le traería un montón de recuerdos. Y él estaba al tanto. Por lo demás, debía reconocer que Terry tenía razón. Al vanagloriarse de sí mismo. En ese aspecto, si se trataba de talento, era un músico endemoniado. Ni falta le hacía estudiar. Veo que no te ha resultado difícil hacer amigos, comenzó cruzando los brazos entretenido. —¡Ya lo ves! —contestó él con una sonrisa ganadora. Abriendo los brazos, les estaba cantando sobre el San Pablo y sus leyendas sin tapujos. —Supongo que al referirnos al sitio de lejos, resulta un poco interesante para conocer. Analizó con sorpresa. —Señorita Candy. —Señorita Candy. Comenzó entonces uno de los niños pequeños a abordarle. Y lo que quiso saber, la agarró con la guardia baja. —¿Y el señor Anthony? Desde un principio, Candy sabía que la mayoría le preguntaría. Sin embargo, solo entonces se dio cuenta de que al llegar al hogar lo había subestimado por todo el montón de emociones recientes vividas, por lo que en esos momentos encontró complicado responder el resto de niños que habían tenido la oportunidad de conocer a Anthony. y entamblaban amistad con él. ¿También se interesó? Candy miró a Terry preocupada antes de contestar y le vio cruzarse de brazos a la espera de lo que iba a decir al respecto, por lo que decidió mirar a otro lado para soportar la incomodidad. —Él vive ahora muy lejos. No creo que vuelva, pero lo último que supe es que les envía muchos saludos. Respondió agachándose para estar a la par de los más pequeños, curiosos, y aprovechando para arreglarles los abrigos porque cada vez hacía más frío. —Lo extrañamos, dijo una niña con tristeza. —Ojalá regrese algún día, expresó un niño con una mueca de decepción al saber que con probabilidad no volvería a ver a su amigo. —¿Podemos escribirle? —preguntó otro más optimista con interés. —¿Vendrá para Navidad? —Quiso saber otra nena. Eran las opiniones de varios niños y Candy veía sus caritas interesadas sin saber qué más decirles. El vacío que dejaba Anthony no solo alcanzaba a su propio corazón y se daba cuenta, al igual que había tocado el de ella, había dejado una huella imborrable en él de todas las personas que lo conocieran. —Ya vamos a ver. Fue lo único que pudo expresar para calmarlos y para que Terry no se sintiera más celoso. Sabía también que más adelante había de contarle el por qué los niños lo tenían tanto cariño a su exnovio y también cómo la habían conocido. Ahora quiero que conozcan formalmente a alguien especial. Indicó levantándose y dirigiéndose de nuevo a donde él, pero antes de que pudiera comenzar con su presentación oficial, una niña de las mayores que junto a otras se habían quedado en todo momento junto a Terry, se volteó a encararla algo molesta. —Ya conocemos a Terry, pero ¿por qué no lo presentó antes? Se lo tenía guardado, expresó la otra con picardía. Candy miró impresionada al referido porque al parecer el hogar de Pony solo sería otro más en la lista de lugares donde generaba admiración. Terry a duras penas cubriéndose la boca con un puño pudo disimular las ganas de reír. Los niños del orfanato en general le parecían adorables. Candy recordó lo fácil que era que los niños se encariñaran con él, pues lo había presenciado con el hijo de Eugenia o con Mark en Escocia. Terry era el hermano mayor perfecto y digno de admiración que cualquier niño podría desear. Aquello era tan solo un don más que poseía el apuesto joven inglés. Reparando en ello, supo al instante que entre todos se forjaría una linda amistad. Una nenita pequeña con una mueca en la mano después de una niña más grande le susurraba algo al oído. Se acercó a decirle a Candy en voz baja. Señorita Candy, su amigo está bien guapo. Aquello le hizo reír a Candy de buena gana y luego le susurró en respuesta a ella la otra, a varios niños y niñas que también se habían acercado. Para su información, él es un príncipe inglés, un caballero de la mesa redonda. ¿De verdad? Les comentó, esparciendo una leyenda fantasiosa, no tan irreal después de todo, tal como había hecho entre juegos acerca de Anthony y funcionó. Lo que... Los que escucharon profirieron exclamaciones de asombro y enseguida volvieron a rodearlo al aludido como abejas a la miel. Para formularle cientos de preguntas, Terry no había alcanzado a escuchar lo comentado de voz una sonrisa de sorpresa y le lanzó una mirada traviesa a Candy. Contento en todo momento de poder compartir con ellos. Candy solo se limitó a observar aquel cuadro con cariño. En un lugar muy lejos de allí, estaba cayendo la noche y un padre y un hijo se encontraban terminando de alistar todo para una mudanza que tendría lugar al día siguiente. ¿Ya terminaste de empacar tu equipaje? Le preguntó el Capitán Brower a Anthony. Al verlo ocupado terminando de llevar la silla del comedor hasta la diligencia en el jardín donde tenían ya listo la mayoría de sus seres para ser trasladados al puerto a primeras horas de la mañana. Sí, ya casi está todo afirmó Anthony a su padre. No le convenció su indiferente respuesta. Le preocupaba últimamente porque parecía estar deprimido y sobresforzándose a sí mismo para lidiar con ello. Una muestra era que ese mismo día no había parado casi para nada a descansar y a duras penas había comido por ayudar en todo momento a trasladar el mobiliario junto con los empleados de la casa hasta el carromato de la mudanza. Bien, muchacho. Creo que deberíamos parar. Ha sido suficiente por hoy. Lo que sea determinar lo concluiremos mañana temprano. Indicó el Capitán con firmeza demostrando su voz de mando. Cualquier cosa le salía por el bienestar de su hijo ahora que no te sientas un rato mientras pidió que nos traigan algo de chocolate caliente. ¿Qué dices? Santo Dios sí que voy a extrañar las delicias que nos prepara Foebe agregó con sinceridad refiriéndose a la cocina principal en busca de amenizar la conversación sin embargo Anthony se dejó caer prácticamente en el sofá más por obligación que porque quisiera hacerlo y se mantuvo con la vista en el suelo durante casi todo el tiempo. Foebe era una tía hermana suera cuñada familia real sanguínea y sanguinolenta de Cuca era la prima real casi real sanguínea y sanguinolenta ella cocinaba muy delicioso pero a veces se comía la comida otras veces no alguna insondable lejanía ocasionada por los problemas que no hablaban su mente los cuales los cuales intuía su progenitor eran de índole sentimental aunque él aún no se lo hubiese contado pero qué frío está haciendo está empezando a helar tal vez sea mejor que salga a buscar algo de leña para encender la chimenea añadió el capitán restregándose la parte superior de los brazos en parte cierto y en parte en broma para referirse a la frialdad de su proferia a su hijo con su actitud taciturna en el lugar algo que parecía estar delatando el invierno más cuando empezaba a remangarse la camisa para no ensuciarla con intención de salir al jardín a recoger la leña Anthony se adelantó está bien papá déjame a mí yo me encargaré ofreció dirigiéndose sin esperar ofreciones hacia la parte frontal del exterior de la casa en Southampton donde tenían leña lista y otra por terminar de cortar para la chimenea el capitán Brower entonces al verlo elegir y cortar la manera en vez de recoger sólo la procesada confirmó sus sospechas le dio a su hijo realizar el trabajo poniendo toda su fuerza sin detenerse un minuto para recuperar el aliento era como si quisiera relegar mediante el esfuerzo físico las heridas que tenía en el alma cuando Anthony volvió ya las mucamas le habían llevado el chocolate de su padre solicitara y un frasco lleno de huomip hecho que el capitán aprovechó para hacerse el disimulado al servirlo y no le dijo a Anthony que se le había comido todas las huomip no las Dios mío Anthony ingresó a la sala sin mirarlo y se enfrascó en su labor de encender la chimenea en silencio el capitán notó en tanto que de esfuerzo se había lastimado la mano decidió entonces ser más directo él no le contó que el capitán Brower había succionado el fruto de la cocinera o sea las huomip y el chocolate ese chocolate tenía mucho amor estaba hecho con amor el capitán Brower había succionado el fruto de su amor Anthony ¿hay caso algún problema del que quisieras practicarnos? ¿tú quisieras platicarme de algún problema? gracias papá pero no estoy bien solo un poco cansado creo que me retiraré hoy a dormir temprano respondió el rubio joven ¿me disculpas? el capitán Brower sintió un poco convencimiento acerca de la respuesta lo mejor es que vayas a dormir te necesito con todos los ánimos puestos para mañana nos espera un largo viaje muchacho Niza no está a la vuelta de la esquina le recordó Anthony sintió en respuesta sin un rastro de emoción el cansancio y el desamor se hablaban por sí mismo sobre todo su ser Taciturno se levantó y comenzó a subir las escaleras hasta que unas palabras adicionales de su padre le hicieron detenerse quizás solo es cosa de que regreses a buscarla no creo que ella no te ame no creo que ella ya no te ame el capitán era intuitivo y más perspicaz de lo que parecía por algo era un gran líder así que no soportó más el no cuestionar a su hijo sobre lo que Lea quejaba ya no tienes remedio Anthony respondió con impasividad impasibilidad mientras continuaba su camino el piso el piso de arriba ya no importa el capitán no volvió a preguntarle nada con respecto al otro día al día siguiente o durante el rezo del viaje a la costa francesa respetaba su espacio personal y entendía que Anthony no estaba preparado para conversar todavía al respecto su problema lo único que le dolía era perder a Candy como no era a quien apreciaba de verdad como a una hija fingirse fuerte le agotaba cuando por dentro estaba resquebrajado de dolor todo en su vida parecía haber perdido importancia ahora que no la tenía a Candy perderla la había sumido en el limbo de repente para el mundo parecía ya no tener color para él el mundo parecía no tener color en la soledad de su alcoba después de despedirse de su padre Anthony se llevó las manos a la cabeza intentando pensar qué debía hacer para no volverse loco para dejar de extrañarla tanto al punto de sentirse ahogado en la pena ¿qué iba a hacer de seguir así? ¿qué iba a hacer de él? con el corazón destrozado se dejó caer en la cama boca abajo tratando de convencerse de que evocarla era un caso perdido recordándose a sí mismo que aparte de la decisión de terminar la relación algo ideado por él mismo y de lo cual se arrepentiría toda su vida ella también había hecho una elección la de Isetra de su enemigo y a esas alturas con probabilidad debían estar juntos el solo pensarlo le mortificaba no quería imaginar la hundida en los brazos de Terry menos aún que pudiera entregarse a él en cuerpo y alma no porque aún la sentía suya y bueno comentando yo aquí de metiche ni siquiera Gandhi fue capaz de entregarle su cuerpo a Anthony sería el colmo que se lo entregara primero a Terry ya dije sin poder contener las lágrimas rebeldes que pugnaban por salir de sus ojos Anthony escondió el rostro entre las almohadas sufriendo en silencio mientras propinaba un fuerte golpe al colchón no era justo haberla amado tanto haberla compartido tanto tiempo tantas cosas juntos para terminar así pero lo peor de todo es que entendía que no había vuelta atrás solo cabino extenso por seguir en el cual debía tomar como compañera la resignación que a la larga quizás le traería consuelo Anthony tenía que hacerse amigo de una compañera muy especial llamada soledad hola soledad no hace falta tu presencia te saluda un viejo amigo ya conoces mi dolor que a la larga que a la larga le traería consuelo cuando pudiera dejar de pensar en ella Candy la nombró un susurro desde lo más profundo de su alma la echaba tanto de menos del otro lado del mundo justo entonces una jovencita se disponía a subir una escalera en medio de un montón de niños felices y encantados con un nuevo visitante que llegaba a su hogar le pareció escuchar en su interior que alguien la extrañaba que la reclamaba y esperaba por ella el viento del campo se colocó con fuerza a través de las cortinas agitándolas y Candy se detuvo en medio de los escalones para voltear a ver hacia afuera porque aquello le parecía una señal pensó de forma irremediable en Anthony pues también lo tenía muy presente en cada paso que daba aunque sabía que ahora era una parte la más importante de la vida que estaba dejando atrás se quejó por lo mismo un momento contemplando el paisaje que ya empezaba a lucir nevado deseando con todo su corazón que donde quisiera que estuviera se encontrara bien sin saber que en ese instante en ese mismo instante él también él también se encontraba pensando en ella se encontraba en ella en ella que no se encontraba en ella